Ya estoy dentro chiquita ¿Qué? Blackmaper ¿Qué dijiste? Voy a destruir mi drone Pues no chiquita, no to die Vas a mamar si vienes a destruir mi drone No, mi drone, hijos de put Me la hice sola Me la hice sola Bueno Oh, se alcanzó a plantarla, se mamó Buenísima, buenísima Rodriguez al rescate A ver, se la come entera esa Pero es que la vas a ganar, poderosísimo ¡No pames! Ey, ¿qué onda mis locos y locas? ¿Qué rollo? ¿Cómo andan? Espero que anden al 100 Hace tiempo que no les traía un juego de armas Ya ni siquiera sabemos qué rotación hay en ese juego Yo creo que ya es diferente con cada partida, no sé Pero cada vez inicio con armas distintas, la verdad Voy a empezar con esta armita Ok, casi empezamos valiendo madres Vamos a meternos por aquí Recargamos un poquito de vida Y me agarró la verga Bueno, empezamos un poquito mal Pero esperemos que esto se remonte Tenemos una detecting Escuché a alguien cerca Y ya Él también me había escuchado Dije, ¿qué tan cerca está este brother? No me gusta lo responde este mapa Como que todos son aquí Wow, ¿y esta mira? Sí, sí, como que todos en una cierta zona Falta distribución del mapa Buenísimo Mira, lo que te digo Todos aparecen en el mismo sitio, men Y eso no es divertido Hay como, pues, parece también arriba, abajo Estaría bien Pero apareces donde mismo, men El respawn está muy mal en este mapa No me gusta nada ¿Ves? Si te das cuenta, quedas solo acá Aquí te quedas solito Ya no hay nadie En el medio, literal Todos están en las orillas Se lo trasquilaron Lo trasquilé Uy ¿Ves? Aparte de que te puedes caer campeando la zona Uy, faltó una bala nomás Bueno He matado el uno o he dado el otro Creo que eran dos Uy No sé si ni como lo he matado Pero se murió ¡Me voy a morir! No, carajo Me escopeteé la carota, men Oye, hace tiempo que no abarro la SG Como que es un buen modo para experimentar con todas las armas Buenísima ¿Cuál es esta? La tipe Ah, esta madre Es semi-automática Es verdad, no me acuerdo Tengo 16 balas Creo que pienso matar a otro Bueno Bueno, lo mataron Bueno y volvamos Uy Me alcanzo a matar yo Buenísima Ahí sí Ando con una pesada ahora LMG Un LMG con la cabrón No miro Nada Bueno Si le cago en toda la carota A gusto por mí Buenísima Vamos con el MP5 La parte de abajo viene uno Trasquilado Aguas Ish Casi, casi Vamos al primer lugar ahora Buenísima Uy ¿Y esta? ¿Es la Thompson? Yup Es la Thompson Creo que se bajó el otro No, me voy a explotar Me voy a explotar La parte de arriba Buenísima Mira pues Es lo que te digo Men Me va a aparecer Atrás de mí ahora Ahí suena aparecer Si no miras Es como Pero bueno Hola amigo Que se han inventado A veces las teclas de correr Por si no sabías Ah bueno Si corrió Pero que arma tan rara La espectra esta Buenísima Lo tienes Va a aparecer Aquí arriba Atrás Ahí es Algo va a aparecer En la parte de arriba Ish Ahí estaba ¿Qué dijo? No lo miré Leí algo pero no Uy Lo hubiese ese Hace poquito Hicimos un gameplay Con este arma Por si no se acuerdan Ahí les dejo También el gameplay Va a subir Ven por la puerta abajo Encima Tengo tres balas Con este Se me acaban Las balas Pero en calor Menos mal Practicamos antes ¿Cuál tenemos ahora? Vienen y vienen Y no dejan de venir Empezamos ahora Con la revolver Excelente No Lo hubiera acuchillado Se me fue el rollo Ahí Fui muy lento Creo que en la parte De abajo Hay uno Ok 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 Si es por eso Buenísimo Corre Uff Termino Tiro la cabezota Creo que hay alguien Aquí adentro Ahora Alguien aquí Metido Tengo cinco balas Suficientes Para matar Alguien aquí No No Eh wey Se supone que le había Hecho daño Ey 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 No es buen Ir por ahí Oh es verdad Que ya no puedo Cambiar de arma Con un click Sigue campeando Donde mismo El ingresado Este Sigue campeando Donde mismo No se mueve Nah yo no Paso de ir por ahí Ya enfadí Por el mismo lugar Voy por otra zona nueva No Desgraciado Que malo Estoy con la escopeta Maldita sea Solo una pistolita 16 13 Buenísima Creo que en el fondo No Alguien en el fondo No 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 wey Lo hubiera No Maldita sea No alcanza a matar Me quedan poquitos Buenísima Como mierdas Pretendes que yo mate Con esto Esta shit no hace daño Ven O aquí se hace daño No se muere No se muere Subiendo 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 Tremendisimo Ahora terminamos Con una win En el gun game La verdad que es un juego Divertido Aunque algo raro Lo que son El response En este mapa Que no me gusta nada Pero se disfruta Se disfruta Si logras salir Del embudo Que estás ahí Disfruta muchísimo El juego Bueno mis locas Espero que les haya gustado Este pequeño gameplay Aquí en el modo Gun game Juego de armas Y bueno Nos vemos en la próxima Chao Chao